¿Qué es la canción de Miami? Ramón es tu nombre y decidiste usar el Melendi por alguna razón, te decían Melendi de chico, de joven Melendi me llama todo el mundo, yo no soy ni Melendi, yo soy Melendi Junior, Melendi es mi padre El genuino Melendi en el barrio es mi padre y yo pues heredé el seudónimo Lo que sí es verdad es que aunque no me hubieran llamado Melendi toda la vida, que así ha sido Creo que hubieras cogido Melendi como nombre artístico antes que Ramón, ¿verdad? Ramón, sí Queda como un poco duro, el nuevo éxito de Ramón De Ramón, bien Es un poco complicado ¿Y eres de Oviedo? Soy de Oviedo Ya, en Oviedo hay muy buenos músicos, ¿verdad? Creo que los Amayas son de Oviedo también Un dúo de los años 70, 80 No recuerdo, bueno, tenemos Víctor Manuel y Ana Belén, que sí son de la historia Y tenemos a, tampoco hay mucho más A Melendi A Melendi Que hace lo que puede Pero ahora radicas en Madrid Sí, vivo en Madrid, eso hace 17 años 17 años, y la carrera musical es en lo que va desde el 2000 a esta parte Justo del 2000 hasta ahora ¿Cuántas producciones? Como nueve, diez producciones Ocho producciones Ocho producciones Ocho, luego tengo discos en directo de estudio, ocho Ya, ya Y de ahí pues se han desprendido un montón de éxitos Esta, una de las canciones que ha gustado muchísimo La Promesa, ¿verdad? Sí, me he vuelto un poco romántico con el paso de los años Digamos que era un poquito más ¿Más rockero? Más rockero, más quejica Más reivindicativo cuando era un poco más joven Y después ya me cansé de luchar contra mí mismo Y empecé a hacer canciones de más de amor Claro, y ese cambio también me imagino con la llegada ¿Es una niña o un niño que tienes ahora de dos mesecitos? De dos meses tengo una nena, Lola, pero tengo tres Otros tres, y ahí empezó el cambio Sí, no fue la consecución en el mismo momento en que nace Pero sí que empieza el cambio Cuando nace mi hija, que tiene 11 años ahora, Carlota Después tengo un niño de casi seis, Marco Y ahora la de dos meses Que te estaba comentando que llevo dos meses sin dormir Llegué ayer a las seis de la tarde Y me he levantado de las siete de la mañana ¡Qué maravilla! Me he levantado con el ojo así, me encanta su ciudad Ahora, ya habías estado aquí en Miami Pero en calidad de grabar la producción En calidad de grabar, sí Estuvimos dos meses con Julio Reyes La verdad que fue maravilloso Un estudio que tiene Es una máquina La verdad que tiene gente trabajando increíble Un pianista, un director de orquesta, tremendo Y tengo entendido que habías cancelado Gran parte de la gira recientemente Pero Miami dijiste Miami va a ser sobreviviente de la gira Va a ser un superviviente Sí, porque he cancelado porque no llego En realidad no llego Con todo el follón que tengo para preparar la gira en Europa Con todo lo de mi hija Con todo lo del disco Porque ahora acabo de firmar con Sony Con una compañía nueva Y la verdad que es una compañía maravillosa Que trabaja a un ritmo fuerte Sí, mucho Y bueno, pues yo que soy un poco baguete Pues me ha pillado el toro Y tengo todo atrasado No he terminado el disco todavía Tengo algún tipo de presión Pero bien, bien, muy bien ¿Y qué ciudades ibas a visitar entonces? Iba, íbamos a hacer Corrígeme Nueva York Colombia Ay, dejaron a Colombia por fuera Ecuador, México Y de aquí, de Estados Unidos Era Washington O sea, a conclusión Miami es privilegiado Sí, absolutamente La gente que está aquí Tiene que aprovechar Y precisamente ahora que tienes compañía disco nueva Pues seguro que vas a escucharte mucho más por acá Por estos lares, ¿no? En Estados Unidos en general Sí, yo creo que es un poco La verdad que yo estuve muy a gusto en Warner Los siete años que estuve Pero digamos que yo creo que cuando Yo soy una persona que necesita tener motivaciones Para caminar hacia adelante Porque yo creo que lo fundamental para el ser humano es la actitud La actitud no la puedes levantar toda la mañana Si no tienes algo por lo que luchar Entonces yo llevo un momento en que yo creo que Hay que tener los pies en la tierra Si tú tienes una ambición De traspasar un poco las fronteras Pues hay dos grandes compañías que han sobrevivido A esta crisis industrial Que es Universal y Sony Y digamos que las demás pues Han sufrido duros golpes, ¿no? Y es más complicado Y yo creo que estoy con una compañía maravillosa Que me está demostrando que está apostando por mí Y eso te da pie a ti a trabajar Y a tener ilusión Y a levantarse cada día con ganas de hacer Que al final es lo importante Poder disfrutar del camino Y poder estar bien todos los días Y poder tener algo que te ilusione para vivir Oye, el concierto el domingo Cuéntanos un poquito ¿Qué hay? ¿Qué nos adelanta? Pues es un concierto que os prometo Que es muy especial para mí Porque es un concierto Yo decidí grabarlo incluso Que no grababa desde el primer disco un DVD No sé por qué, la verdad Porque creo que el mensaje es importante Es un mensaje de lo que estamos hablando ahora Es un mensaje muy positivo Y muy vital Que se llama Un alumno más Y se trata de levantarse Yo creo que en mi país, por ejemplo Hay una crisis absoluta De lo que estaba hablando ahora De actitud Estamos bombardeados por crisis Estamos bombardeados O sea, nos levantamos cada día derrotados Yo creo que a nadie Realmente creo que a nadie Nos van a recordar Ni por ser un gran locutor de radio Ni por ser un gran cantante Ni por ser un gran periodista Nos van a recordar Por la actitud que tenemos frente a las cosas Y tenemos a pensar Que si no somos ministros Si no somos alguien importante No podemos cambiar las cosas Yo creo que eso es mentira Claro Es mentira La actitud hace que cambiemos Nuestro pequeño mundo cada día Yo lo he vivido, lo he comprobado Y eso es una manera de vivir Es una manera de enfrentarse No, y además los ministros Están involucrados en los papeles de Panamá Así que tampoco conviene ser ministro No me toques Panamá Tú no estás en esa lista No, no estoy en esa lista Debo ser uno de los tres de España que no está ¿A qué atribuyes tú esto de la actitud? ¿Será que estamos bombardeados de tanta información? Información negativa Información negativa constantemente Y además el programa como yo lo llamo Nos vende el éxito de una manera que no tiene nada que ver con la realidad Yo creo que desde pequeños nos venden el éxito Como hay que llegar a tener un matrimonio feliz Con unos hijos sonrientes Nos idealizan mucho Con un coche tal, con no sé qué Y tienes que alcanzar el éxito Y luego cuando alcanzas el éxito En mi caso yo creo que alcanzar el éxito según lo vende el programa Te das cuenta de que no existe tal cual Y tienes que empezar a buscar dónde está el éxito de verdad El éxito de verdad yo lo alcanzo Cada vez que soy consecuente con mis valores Y con mis pensamientos más existenciales Es cuando yo recibo esa energía Y cuando yo me siento feliz Entonces tenemos que resetear O sea, tenemos que olvidarnos de todo Hay que desaprender Hay que desaprender y levantarse cada día Con una actitud positiva Y nos damos cuenta Que solo con un día hacerlo Nos damos cuenta que nuestro pequeño mundo cambia Puede cambiar Nuestro pequeño mundo cambia Es la realidad Y ese es el mensaje de un alumno más Es el mensaje del concierto Es el mensaje del concierto Y el concierto empieza con un Con un párrafo en el que yo explico todas las cosas Que me hicieron a mí Ser capaces de diferenciar Esa bipolaridad que tenemos todos los seres humanos Ese personaje que tenemos y que arrastramos Que no es más que la suma de las cosas Que nos decimos constantemente a nosotros mismos Yo no puedo hacer esto, yo soy esto Aquí tengo que hablar de esta manera A estos saboteadores A estos saboteadores constantes de nosotros mismos Y detrás de todo eso está nuestro verdadero yo Ahí diciendo Por favor no puedo más Déjame salir Esto es un infierno Entonces habla de reconocer esas barreras De quitárnoslas Y darnos cuenta De que coño Cuando empiezas a dar Es cuando recibes No queriendo recibir Constantemente Y ese es un poco lo que yo quiero expresar Con esta producción Y quizás por eso La dejé grabada La dejé grabada en DVD Pero no solo por ellos Porque todos los seres humanos Tenemos luces y sombras Yo también Por mucho que me levante todos los días Venga vamos a por ello Por mucho que haya dormido 14 horas a la noche Que se le nota además Todos tenemos esos momentos Incluso en el mismo día Entonces mola tener algo grabado ahí Como un libro Como algo que directamente Sabes que tienes que ir al otro sitio ¿No? Y bueno Pues la verdad que Yo he estado muy cómodo encima del escenario Y quería que también O sea música, canciones Y un poquito de filosofía también Es que yo soy muy filósofo Luego lo hago a mi manera Las palabras no son las adecuadas Pero ¿Cuántos tatuajes tienes? Bueno ya Hay casi ¿O perdiste la cuenta? Sí, hay casi que decir Dónde no me queda Bueno también tengo un polémico Una polémica historia Con los tatuajes Porque evidentemente Tiene también parte Con todo esto Yo en una canción digo Que cuando era joven Por verme invisible Me empecé a tatuar Por sentirme invisible Y sí que es verdad que O sea para llamar la atención Cuando Sí Uno busca explicaciones Y busca soluciones De alguna manera Se siente invisible Porque me voy a poner un tatuaje Aquí en el pecho Que cuando llegué con 16 años Mi madre me dijo Estas palabras real Mi madre es muy irónica Cuidado con las palabras De tu madre Que de quien De pronto De pronto las palabras De tu madre Nos trae problemas Vamos a suavizar Las palabras de mamá Voy a suavizar Las palabras de mamá Es muy irónica Muy del norte de España Así muy borrica Y dice Yo tenía dudas De que tú eras Idiota Pero hoy cariño Las he confirmado Una cruz verde Además los tatuajes Antes no eran como ahora Pero tienes en el pecho En la espalda En todas partes He ido arreglando Poco a poco Como he podido Sí Paula ¿Tú quieres que se bajen Los pantalones también Para ver los tatuajes? No, no, no Hasta allá no llego Además que el hombre Tiene Por favor Tiene esposa Tres hijos No te preocupes No te pierdas Absolutamente nada También Hay una foto Tan modesto Hay una foto Del disco Volvamos a empezar Que salgo con una hoja de parra Así emulando a Dan Y mi mujer me dice No hacía falta una de parra Con una más chiquita Oye, pero entre tu mamá Y tu esposa Te tienden la autoestima Por el piso No, a mí me encanta Estamos ahí Yo les doy también No te creas Oye, aprovecha A invitar a todo el mundo Este domingo Al Fillmore Ah, vale Pero te iba a decir Que me dijeras El Fillmore Se le ha olvidado Que tiene concierto el domingo Bueno, pues el domingo Ya estamos En el Fillmore De Miami Beach Lo que no sé Es la hora Dígame la hora A las 8 de la noche A las 8 Estoy muy descansado Prometo llegar Muy puntual A las 8 Al 24 de abril En el Fillmore Jackie Gleason De Miami Beach Y con muchísimas ganas De estar con ustedes Y bueno De pasarlo bien Y disfrutar Parece que va a ser Una noche muy divertida Filosofía Diversión Música ¿Qué más se puede pedir Con Melendi? Gracias Melendi Esta mañana Mucho éxito Te deseamos Que sea casa llena Muchísimas gracias Este domingo En el Fillmore Para que te lleves Una buena onda de Miami Ya me la llevo Bienvenido